Impresionante Impresionante Compañeros Compañeras Hoy es Hoy es un gran día de fiesta Tenemos que estar Tenemos que estar sonriendo Tenemos que estar felices Tenemos que cuidarnos todos Unos a otros Mucho cuidado Es importante, somos muchísima gente Muchísima gente Cuidado con las aglomeraciones Hoy tiene que ser un día feliz Un día de fiesta Tengamos en cuenta que somos muchísimos y muchísimas Y que tenemos que cuidarnos No podemos empujarnos Sabemos que es difícil Pero tenemos que hacer un esfuerzo Somos muchos, somos muchas Y vamos a cambiar el país Como responsable de participación La verdad es que es un orgullo ver Ver así la Puerta del Sol La Puerta del Sol repleta de gente que pide un cambio Y que sonríe porque sabe que este es el año del cambio Esta Cuando estudiamos historia en el cole Pensamos que la historia es una de esas cosas que ocurría antes Pero que ya no ocurre Pero no Hoy es un día histórico Esta foto de aquí Esta foto de aquí se va a ver en todos los libros de texto En todos los libros de texto Se va a ver esta foto Y todos nosotros y todas nosotras vamos a poder decir a nuestros hijos y a nuestros nietos Yo estuve aquí Estuve en la Puerta del Sol El año en que comenzó 2015 El año del cambio Porque esta plaza nos trae a todos muchos recuerdos No es una plaza cualquiera Nos trae a todos muchos recuerdos Esta no es solo una plaza donde la Guardia Civil tiene que venir a buscar delincuentes ahí No No solo es una plaza donde tienen que venir a buscar delincuentes a la sede del gobierno Es una plaza donde hemos reclamado ya muchas cosas durante mucho tiempo Muchas cosas muy de sentido común Hemos reclamado y hemos exigido durante mucho tiempo Que no se desmantele nuestra sanidad para repartirla entre unos cuantos amigotes Hemos reclamado y hemos exigido que no se desmantele nuestra educación Hemos reclamado y hemos exigido que no se echan nuestros conciudadanos de sus casas Con una ley que sabíamos que era injusta Pero que hoy sabemos además que es ilegal Hemos pedido durante mucho tiempo que no se mande a nuestros mejores jóvenes Que no se les condene a la precariedad, al exilio o al desempleo Lo hemos pedido aquí, eran cosas muy de sentido común Las hemos pedido durante mucho tiempo Pero hoy ya no pedimos nada Nos hemos cansado de hablar a unos partidos que permanecían sordos Que permanecían sordos Hoy es el día en el que estamos celebrando Que ya no exigimos nada Que ya no pedimos nada a nadie Que es el año del cambio Que es el año en el que vamos a recuperar las instituciones Para ponerlas al servicio de los ciudadanos Para arrebatárselas a las minorías privilegiadas Que las han estado utilizando para el beneficio de unos pocos Estamos aquí profesores, profesores precarios como yo Amas de casa, jubilados, funcionarios, parados Autónomos, pequeños empresarios Que han tenido que cerrar su empresa durante los últimos años Porque han sido asfixiados Y estamos aquí con un objetivo común Dejar claro que somos mayores de edad Y ya no necesitamos tutelas de nadie Y estamos aquí, sí, muchos golpeados por la crisis Cuando convocamos esta movilización Muchos dijeron de nuevo que estábamos locos Que no iba a funcionar Que para qué se convocaba una manifestación Y sin embargo todos vosotros os disteis cuenta Desde el primer momento De que era el arranque de un inicio histórico Todos vosotros y todas vosotras Os disteis cuenta De que lo que se convocaba no era un día cualquiera Y todo el mundo Todos vosotros en vuestros pueblos En vuestras ciudades En vuestros barrios Empezasteis a organizar autobuses Y los organizasteis por cientos Y organizasteis Organizasteis Vuestros coches Los pusisteis al servicio de vuestros vecinos De vuestros familiares De vuestros amigos Conocidos o desconocidos Aviones también Organizasteis en muchos sitios Fondos solidarios Para costear el traslado A gente que no tenía recursos Pero no quería perderse un día como hoy Más de setecientos de vosotros Habéis tenido vuestras casas Más de setecientos Habéis tenido vuestras casas Para alojar a gente que quería venir Y no tenía recursos Muchas gracias De verdad Muchas gracias Por este ejemplo de solidaridad Por este ejemplo de generosidad Por abrir la casa Desconocidos completos Bueno No son desconocidos completos Nos basta saber Que están tan indignados Como nosotros Con lo que está ocurriendo Para saber que son compañeros Que son compañeras Y que nuestras casas Están abiertas Para este momento de cambio Es suficiente Para recibirles como amigos Agradecer también A muchos jóvenes Y no tan jóvenes Condenados al exilio Que llevan ahorrando Desde hace un mes Para poder estar aquí hoy Con todos nosotros Y con todas nosotras Para celebrar Que 2015 Es el año del cambio Y aquí estamos Para celebrarlo Aquí estamos Para celebrarlo Quienes tenemos miedo De perder nuestro empleo precario A quienes nos echan De nuestras casas Acientos A quienes nos niegan Medicinas Para enfermedades curables Quienes no podemos Poner la calefacción O simplemente Quienes no toleramos Que esto siga siendo así Mientras unos cuantos Enriquecen Nos encontramos aquí Y estamos sonriendo Y estamos sonriendo Y nuestra sonrisa Les aterra Porque se preguntan Están golpeados Por la crisis ¿Por qué sonríen? ¿Por qué sonríen? Pues sonreímos Porque vamos a ganar ¿Por qué sonrisa? ¿Por qué sonrisa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.